Hola, en este post te voy a compartir algunas frases típicas en español y en inglés que se suelen usar en la oficina de denuncias de comisaría. Estas frases te pueden ser útiles si tienes que hacer una denuncia o si trabajas en este ámbito. Espero que te sirvan de ayuda. ¿Qué le ha ocurrido? What happened to you? ¿Dónde y cuándo fue el incidente? Where and when was the incident? ¿Tiene algún testigo o prueba? Do you have any witness or evidence? ¿Ha sufrido algún daño físico o material? Have you suffered any physical or material damage? ¿Quiere poner una denuncia formal? Do you want to file a formal complaint? Necesito sus datos personales y de contacto. I need your personal and contact information. Por favor, firme aquí. Please, sign here. Aquí tiene una copia de su denuncia. Here is a copy of your complaint. Le avisaremos si hay alguna novedad. We will let you know if there is any news. Gracias por su colaboración. Thank you for your cooperation. Muchas gracias por la visita. No olvide comentar y agregar una frase a los comentarios. Que tenga un buen día.